Buenas, buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a seguir reaccionando con Alan, video número 15 Salteamos el número 14 que era el de la ciudad perdida porque ya estaba en el canal, fue uno de los primeros que reaccionamos Así que pueden ver después de ese videito número 14, estaba como re joven en aquella época Yo no tenía barba Fue hace 3 meses Bueno, pero el que se mete ahora que sabe, yo no tenía barba O se destruyeron en 3 meses Claro Y no tengo un uso de anteojo Así que vamos a ir a La Guajira, estuvimos viendo unos videos de Planeta Juan Pero Planeta Juan es más que se mete ahí, me parece a mí que es como más turístico Así que yo creo que vamos probablemente, por ahí me equivoqué, a ver otras cosas distintas que las que veníamos viendo Vamos a ver juntos, a ver qué onda y reaccionemos a esto Vamos a ver ese norte, ese norte colombiano Bienvenidos a La Guajira La Guajira es una de las zonas menos exploradas de Colombia Y para llegar a ella tomó un vuelo desde Medellín hasta Río Bacha Les voy a presentar a José de Macuira Tours, que es con quien voy a estar estos 3 días Esta zona, digamos que es poco explorada, no hay muchos caminos Entonces vale muchísimo la pena que contraten una empresa, un guía que sepa a dónde llevarlos Porque si no, o se pierden o van a perder el tiempo o no van a saber Entonces, saludos a José Dito Hola, gusto Y ahorita vamos a hacer nuestra primera parada No vamos a parar en Río Bacha, sino que vamos a agarrar camino como una hora Y ahorita les cuento un poco más La Guajira es una zona desértica habitada por el grupo indígena Huayú Que puede encontrarse en toda la península y es compartida con Venezuela Aquí la infraestructura es poca y las carencias de sus habitantes considerables La Guajira no es una zona de resort de playa Es un sitio para hacer turismo cultural y disfrutar de sus espectaculares paisajes El turismo, aunque poco, impacta la zona Así que asegúrense de contratar una agencia local para tener más control sobre la derrama de su dinero Nuestra primera blanca parada es aquí en Manaure Estas son unas salinas y obviamente aquí se produce sal Y esto es Huayú, entonces la gente de aquí vende esta sal que secan en estas áreas Enormes que ahorita vamos a intentar volar a Beto a ver qué tal Bueno, vamos a dar un recorrido a ver qué les enseño Vamos a ver si con esta brisa Beto puede volar a gusto Miren nada más viajeros, esto es lo que vamos a estar viendo estos días Rayas vírgenes, pequeñas rancherías Un sitio alejado al que uno viene a desconectar Vamos a comer ¿Qué es eso? ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? No la come estás, de dónde viene ¿Cómo te llamas? Está en el Yateca, Jorge Luis ¿Cómo se dice viajero en Huayúnequí? ¿Cómo es qué? O una jay O una jay O una jay ¿Viajero? Sí Llegó el pargo Arrocito Esto le siempre, yo le digo tostón ¿Pero cómo le dice usted? ¿Patacón? Patacón Patacón Buen provecho, José Gracias A la orilla del mar, vean nada más Una tranquilidad, no hay nadie Esto está muy bien Y luego miren Un postobón Esta es la marca Que es como la competencia de Coca-Cola Aquí en Colombia Pero es muy fuerte En Colombia Se toma refresco Pero no tanto Porque aquí a la gente Le gustan mucho los jugos naturales De hecho, he ido a muchísimos restaurantes Donde hay muy pocas opciones de refresco Y me parece muy curioso Pero es natural Porque tienen muy buenas frutas Pero aquí en la playita Ah, está bueno, eh Está bueno el postobón Esto es amarillo Pero lo vamos a llevar A un lugar De otro color Eh, eso no habíamos visto, eh Ah, no Eso es la parte de la salina Viste que había dicho Ah, sí Creo que en el video de Planeta Juan Habían hablado de esto Pero no se había visto Ah, la parte rosada Hacemos una parada técnica Acá, aquí en la gasolinería Abastecemos de combustible Aquí está Esta es la gasolinería Ahí está la tienda Vamos a comprar algo Eso tendríamos en el sector Nafta Tenemos que vender nafta Únimo, falta de estoquear nafta Pero viste que ahí es como que Es medio peligroso tener en casa Un video de nafta No, sí, bueno Pero ahí es porque no queda otra No, eso sí, eso es la gasolinería Digamos, es ahí Es como cuando hay un pueblo Que no hay nada Pero eso Eso de tener la nafta Si lo podrían tener acá en las altas cumbres ¿Te acordás acá? Cuando casi nos quedamos sin nafta Creo que le contamos una vez Que casi nos quedamos sin nafta No, no puede ser que ningún parador No tenga eso de nafta Para darle a algo Si está quedando sin nafta ¿Cuántos kilómetros en las altas cumbres? Sí, como 100 100 kilómetros 100 y no hay nada Ni en la otra No O sea, 100 kilómetros Cruzando la montaña así Que no tenés nada de Sí Está bien, hay lugares donde hay más de 100 Pero ponele ¿Ves como Pero por ahí te pasa como eso? El servicio Así ¿No? De ese lugar Se puede Podría tener un parador O algo de eso Claro Sí Supuestamente había Pero esa vez No había Qué casualidad En los dos lugares no había Tendría que haber Ahí se hizo una huella Ahí vas Porque mirá Bueno, salgo Que te metan Puedes tener en cualquier lado Espero que no vayas a oírme Porque hay muchísimo viento Un viento tempestuoso Hemos llegado a Cabo de la Vela Aquí voy a dormir Pero antes de llegar a la ranchería Vamos a ver el atardecer En este sitio Que es un poco popular Que es el Faro Vamos Hay muchísimo viento La Guajira Es disfrutar De las cosas simples Como el inmenso desierto Y sus grandiosos atardeceres El punto donde Todos los visitantes Coincidimos E intentamos Inmortalizar el momento Con una foto O un video Luchando con las ráfagas De viento Para mantener La imagen estable Al caer la noche Llegamos a la ranchería Donde dormiré Aquí me espera La cama tradicional Guajira El Chinchor Buenos días Esta es una ranchería Que se llama Ranchería Uta Es un sitio Muy popular Para hospedarse Tienen dos opciones Hay cabañas Con camas Y baño privado O hay Una especie de Dormitorios Con hamacas Como esta Así todas alineadas Frente al mar Con piso de arena Hay que seguir camino Vean nada más Donde iniciamos el día Esta es la playa Ojo de agua Y vean nada más Estos hermosos paisajes Hay muchísimo viento Entonces Beto No puede salir a volar Vamos a estar recorriendo Los paisajes De esta parte De la Guajira Que se llama Alta Guajira Que es la más desértica Y es uno de los Tres desiertos Que tiene Colombia Así que Vamos a ver Qué maravillas Nos esperan Espero que me hayan Podido escuchar Algo cambió El paisaje Con respecto A otros videos Eso te iba a decir Cuanto de diversidad De paisaje No solamente El árbolcito Y la Nosotros Todo ese bosque verde La montaña Y la playa No, no Creo que es una De las pocas Bueno, ahí hay como algo Pero creo que es una Pocas veces Donde vemos el horizonte Así Tierra Y horizonte Y cielo Ahora estamos arribando Al Kamaichi Que es el Significa Pilón de azúcar En Huayuneki Y vamos a subir Unos 20 minutos Para perder Unas muy buenas listas Muchísimo viento Mucho viento Está todo el desierto Unos 20 minutos Sí. Sí. mil y cincuenta mil, ¿no? Cincuenta y cinco mil. Y ahí también chiquitos, miren. Estos a cinco mil. Esa es la decoración de la serpiente. Miren, ya llevo mi mochila guayú que tejió doña María Eugenia aquí. Se tarda una semana y cuesta más o menos unos veinte dólares. Está muy muy bonita. Muchas gracias doña Eugenia. Hasta luego. Gracias. Estamos en el punto más norte, el Cabo de la Vela y este sitio se llama Punta Arcoiris. ¿Por qué? Porque como usted puede observar los oleajes como pega hacia la roca y cuando pega muy fuerte bota el agua hacia acá y con el rayo del sol se forma el arcoiris. Ah, mira. Nunca había visto verlo así a la lenita que siempre está con el arcoiris con el arcoiris que le cuente la historia del arcoiris. el agua hacia acá. Un silencio Santiago. Nunca me ha fallen viviendo una torta que hasta înc ass con el Esto es probablemente lo que encanta de la Guajira Los sitios son vírgenes, hay muy muy poca gente Ha habido varias empresas que han venido a este lugar tratando de desarrollarlo turísticamente Pero el pueblo Guayú ha resistido y ha defendido sus tierras Y esa es gran gran parte del encanto de este sitio La Guajira es recorrer kilómetros de desiertos que parecen interminables Por ello es necesario ir con un conductor experimentado en la zona Para no perderse o quedar atrapado en la arena o el oro Además de los paisajes, visitar la Guajira representa enfrentarse a uno de los departamentos más pobres de Colombia El pueblo Guayú vive con muchas carencias y es imposible que el turismo beneficie a todos Muchos de ellos colocan lazos en los caminos para cobrar una especie de peaje Que José, mi guía, lleva en forma de galletas Otros buscan vender recuerdos a los visitantes Viajeros, ya vinimos a comer un rico pescadito frito aquí en un lugar que se llama Peaje del Gachi El que me trajo José Y les quiero contar unas cosas que él me ha compartido de la cultura Guayú El pueblo indígena más numeroso que hay aquí en la Guajira Y entonces resulta que en la cultura Guayú la línea de la madre es la importante Es decir, que si tú te casas, no se casan formalmente pero digamos que se unen Y tienen hijos o hijas La mamá es la que toma las decisiones sobre los hijos y los tíos Es decir, toda la línea directa de parte de la mamá El papá ayuda económicamente pero no toma las decisiones importantes para sus hijas Y así siempre O sea, esa es como la importancia de la línea familiar Consideran a su familia a la línea materna ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Alguna otra curiosidad que te interese destacar? Anteriormente una señorita duraba hasta 5 años en encierro Donde le enseñaban de todo, hacer las mochilas, las mochilas que ven por ahí, las mochilas Guayú Le enseñan desde cero hasta que hagan unas hermosas mochilas Le enseñan a hacer el chinchorro Aparte de eso le enseñan cómo tiene que cocinar, cómo tiene que atender a su esposo Cómo tiene que atender a sus futuros hijos Y conocer toda, cómo está constituida su familia, la línea materna ¿Y cuántas esposas puede tener un Guayú? Todas las que pueda mantener Yo he conocido que tienen hasta 5 esposas Pero dices que muchos Guayú no usan dinero corriente No, no, normalmente nosotros los Guayú utilizamos mucho el trueque Hacemos cambios En la riqueza de nosotros los Guayú están los animales En el chivo, en la vaca, cuántos caballos tengo, cuántos burros Otro problema muy presente es la enorme cantidad de basura alrededor de la ruta Bueno, ustedes saben que acá en esta parte donde estamos nosotros todavía se sigue usando el trueque Todavía se sigue usando el trueque Necesito que me pistes la casa, pero no sé Tengo una vaca, no sé qué Sí, o cualquier cosa, o se te canjean cualquier cosa que nada que ver O sea, por ahí canjeas por algo que no necesitas Pero que por ahí vos después vas y se lo podés canjear a otro Sí, tengo esta cama, es una cosa que se hace mucho acá Nosotros cuando venimos, ¿qué están haciendo? Bueno, no, pero es normal Necesito que, no sé, o te pago O sea, tu servicio lo pago con, no sé, una cama que me sobró Claro, y por ahí vos necesitas la cama Pero por ahí se lo canjeas a otro que lo necesita y eso Claro, pero muchas de estas historias lo vimos en el video de Planeta Juan Y muchas dejaron ustedes en los comentarios Lo de la mochila esa lo dejaron Que también decían que por ahí de repente había como imitaciones en otros lados O que por ahí iban, la compraban ahí Y después la revendían carísima en otro departamento Lo de la línea así materna no me había quedado tanto claro en el video de Planeta Juan También lo dejaron más en los comentarios eso Así que comenten porque leemos los comentarios y ahí estamos instruyendo O sea, prácticamente todo lo que dijeron hasta ahora en el video de esto Ya lo conocíamos Y lo de los animales, sí, ya lo habíamos visto en el Planeta Juan Y esto que viene ahora me parece que es el video de Planeta Juan Que vamos a ver después Cherillas, miles de bolsas de plástico y envolturas atrapadas en las ramas de los árboles Se concentran alrededor de las casas Creando una imagen que cala honda Afortunadamente aún hay sitios que la mano del hombre no ha estropeado Lunas del tarot Bienvenidos a las dunas de Taroa Este es un lugar hermosísimo porque es un desierto que se une con el mar Y pueden bajar, caminar y si ustedes quieren se pueden bañar Aunque yo veo el mar un poco picado Y a disfrutar porque la verdad este lugar está hermoso Y hay poca gente ¡Ah, qué felicidad! Es un desierto Es un desierto y él está yendo todo por lo que sería como la parte del occidente de la Guajira, digamos La parte del medio por ahí es todo arena, 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 así todo Claro, claro Acá obviamente va por donde está el mejor paisaje Creo que es el borde ahí donde está el agua, aunque sea Sí, sí Había un grupo aquí de turistas y ya se fueron O sea, estoy solo En toda esta inmensidad estoy solo Creo que nunca había tenido un desierto tan grande y una playa tan grande solo para mí El guía también se fue ¿Te imaginas? Pero como Los que fueron ahí alguna vez Como O sea, calor ya se ve que hace Todo eso No sé si hace un calor sofocante porque no lo veo Así como que está sofocado Pero el vientito ese que viene ¿Ayuda o no ayuda el vientito? O sea, es un vientito más o menos fresco que viene porque viene del mar O es un viento así medio caluroso también Hay que ver de dónde viene el viento Es inmenso Mirá Esa, vamos a las cinco manito al fin Hasta las dos, cuatro había puesto Vamos a las cinco Ya llegué a mi hospedaje viajeros Miren, esta es mi rústica cabañita Aquí en Punta Gallina solamente hay dos hospedajes Y son así bastante básicos Pero esa es parte del encanto En todos hay opción de tener una cabañita como esta O dormir en un chinchorro Esta es mi pequeña cabañita Aquí tengo mi baño privado Y pueden dormir tres personas No voy a hacer prueba de colchón porque no estoy tan seguro De mi seguridad Nada viajeros Es mi última noche en la Guajira Así que mañana también Mañana tenemos algo de actividad Me encanta porque te doyme en una cama En una hamaca paraguaya Ah, sí En el Sheraton o en un hotel Sí, sí, sí Cuando estuvo acá en Argentina Que estuvo en Alvear Que es el hotel donde trabajaba yo O sea, él está en un hostel En el medio de... Va a cualquier lado Bariloche en la montaña Y en el mejor hotel de Argentina O sea, o de cualquier lugar Y cuando estuvo en esas islas allá de la Polinesia No sé, por ahí Vale Bora, bora Ah, qué bonito Qué bonito Muy buenos días viajeros Para despedirnos de la Guajira Vamos a dar un paseíto en bote Por esta pequeña y bonita bahía Un vientito lindo Gracias por ver el video Y aquí terminamos nuestro viaje por la Guajira Como debe ser En una playa virgen solitaria Oigan, me encantó este lugar Es muy rústico Pero muy único y poco explorado Ideal para quienes les gustan los lugares solitarios Con muy poca infraestructura La verdad es un lugar muy bonito Me la pasé muy bien No es para todos Porque es extremadamente rústico La comida es deliciosa Pero si están buscando un resort o wifi Y todas esas comodidades Aquí no las van a encontrar Busquen muy bien el tour operador Yo la verdad estoy muy contento con José Porque además de que le gusta compartir su cultura Guayú Hace un gran esfuerzo Por profesionalizar su trabajo Y eso la verdad me gusta muchísimo Cuando busquen un tour operador No se fijen nada más en el precio Porque a pesar de que todos los servicios son medio rústicos Hay de niveles a niveles Y es muy importante El conocimiento del guía Y también el vehículo en el que vengan Eso es muy importante Porque se pueden perder Y además el vehículo se puede aderear Les dejo aquí los datos de José Porque la verdad es muy 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 bueno Y nada, me despido Ahora sí viajeros Ya estoy en Palomino Mira, ahí volvió Magdalena, ¿no? Según tengo el mapa Magdalena Eso no Este es un pequeño pueblo de playa Como ahora y media de Riohacha Y es muy popular Les encanta a los extranjeros este lugar Yo la verdad al pueblo ni voy a llegar Porque me quedo en este hotel Que es un ecotel Que se llama La Sirena Un hotel muy bonito que está en la playa Son poquitas cabañas Y todo es ecológico Se recicla La electricidad es solar Y los baños son secos Y está bien padre Les voy a mostrar mi habitación Y luego esta es mi recámara Aquí está mi cámara con mosquitero Cabe otra persona En realidad podrían dormir tres personas aquí Un ventilador Y acá está el bonito baño Mira nomás Es un hotel ecológico Por lo que el baño es un baño seco Es decir, una especie de letrina Mira nomás qué maravilla de regadera Al aire libre Me encantó Ahí se lo habla el colchón Viajeros, estoy aprovechando Esta tardecita libre Más o menos que tengo Para trabajar Miren, estoy editando los videos Porque les debo un montón Y esto lo hago Quiero mostrárselos Porque luego hay mucha gente Que piensa que me la vivo de vacaciones Y no Mi trabajo es hacer contenido Relacionado a mis viajes Y eso requiere de muchas, muchas horas Sentado frente a la computadora Tengo la fortuna De conocer estos lugares maravillosos Pero a veces tengo que sacrificar Varios días Una tarde O dependiendo Para dedicarle únicamente A la edición Pero me encanta el trabajo Me encanta el trabajo Me encanta el trabajo Solo se los quería compartir Ojalá que nos toque un bonito atardecer Después de días muy intensos Tengo al menos una tarde de descanso Cuando viajamos No todo debe ser correr de un lado a otro A veces hay que parar Detenernos para asimilar todo Darnos un respiro Y prepararnos para lo que viene Viajeros Pues si está habiendo Un atardecer bonito Yo aquí la voy a dejar Comenten todo lo que quieran Oigan, Beto está presentando problemas Y creo que no me va a poder acompañar El resto del viaje Porque no está funcionando bien Entonces creo que tiene que ir al doctor Mañana empiezo una aventura muy única Que quiero que me acompañen Y creo que no me voy a poder llevar a Beto A mí esto me da para relajarme Para descansar La verdad hay muy buena vibra Ya me di una caminata Hay pizzas Hay varios hostales Aquí en el hotel Toda la comida es vegetariana Pero está muy, muy, muy rica Y pues bueno Vamos a descansar un poco A disfrutar de este video de atardecer Y quédense en el siguiente video Porque voy a ir a un lugar muy, muy especial Comenten todo lo que quieran Y gracias por ser parte de estos viajeros Palomino dijo, ¿no? Después voy a buscar bien Yo vi acá el mapa Pero... Marta Elena queda más Más para el otro lado Un año y medio ¿Dónde está? No Voy a hacer un trekking muy especial aquí en Colombia Un día muy único que me emociona mucho Y vamos a caminar cuatro días Vamos a estar conmigo Ah, no Ya lo vimos Ese es el que vimos Claro Al principio del video Yo dije que vimos el de la ciudad perdida Del anterior uno Es el que viene ahora Ah, no, es el que viene Pasa que mi mente va más adelantada Porque ya había visto el que viene después de la ciudad perdida Ah Entonces me confundí ahí Bueno, che No, qué lindo estos lugares Sí Qué lindo así Qué bueno conocer esos lugares Porque por ahí de repente decís No, porque el agua gira ahí Desierto, esto, lo otro No, pero Nadie dice que tenemos que ir a la guajira O sea, que tenés que ir ahí Veamos videos Fíjate, todo lo... Viste, hay cosas Qué precioso Pasa que es como dice él Tenés que ir seguramente mentalizado Con mucho guía también Con mucho guía Claro, no escatimar en gastos de... Hay lugares donde te tiene que llevar gente que conoce el lugar No te puedes mandar así Sí, sí, sí Es una ciudad Claro Es como dice él No podés escatimar ahí en eso Más allá de que, digamos, de por ahí donde él Dónde te lleven los guías Que sea un guía Claro, claro Mínimamente, viste Sí, por seguridad Claro No caer ahí Decía, ¿cómo ahora? Claro, sí, sí Viste, por seguridad y todo Yo qué sé Buenísimo el video Aparte te quedás varado por ahí ¿Qué hacés? Sí No, se me rompió todo el auto ¿Qué hacemos acá? Dedo Así que, claro No, espera que me pase el próximo ¿Hacen dedo allá en Colombia? Sí, en todos lados El dedo es... No sé, acá en la ruta todos los días Sí, decir que nosotros siempre vamos cargados los cuatro Nosotros vamos con mucho espacio No podemos nunca... Con mucho espacio Sin espacio, quiero decir Con la silla de lena Con esto Claro Ya nos queda chico para nosotros Sí, sí Ya queda chico para la valija Que compramos, ya queda chico Compramos una valija No, entra en el auto Tenemos un auto de ciudad nosotros, chiquitos Tenemos un Fiat Mobi No sé si ustedes... Por ahí hay allá Fiat Mobi Y... El otro día... O sea, todavía no probamos la valija Porque el otro día compramos unas plantitas Y nos dieron las plantitas en un cajón de verdura Y el cajón de verdura... No entraba en el baúl No entraba en el baúl Entonces dijo, la valija Pero bueno, ya encontraremos la vuelta para llevar esa valija Sí, sí, sí Pero bueno Menos mal que no es un viaje muy largo Porque si... Por ahí alguien se tiene que quedar Bueno Por ahí aparezco yo solo acá No me quedo yo sola y me hace bien quedar contigo Ah, vos no querés quedar Me quiero hacer mucho, quiero estar sola Quiero... Quiero... Un día tipo... ¿Viste esa película de mamá se fue de viaje? Bueno, sí Eso quiero Sobre ¿Por ahí me quedo? Dos horas después Bueno, ustedes salen a mi papá Yo me quedo Claro, nos vamos nosotros a Buenos Aires Ahí, caemos allá Bueno, como estamos No, que acá sin auto no puedo estar Estoy lejos Ah, claro Ah, es verdad No Tengo que ir con ustedes No, pero si vos querés tanta vida no sé cuánto Tanta vida no sé cuánto Tenés que quedar sin auto En bici me voy Claro No, te tenés que quedar ahí Día spa No, prefiero ir Viste, prefiero ir al final Y quiero ver si en Buenos Aires consigo algún restaurant colombiano Ah, sí A ver si Por ahí en Capital Pero en algún lado tenemos que ver si nos encontramos Y hacemos un blog Hacemos nuestro primer blog Sí, podría ser, ¿eh? Podría ser Si alguno está por Buenos Aires y sabe si hay algún restaurant colombiano Digan no Claro Yo la verdad que no conozco ninguno ahí por nuestra casa No sé Nunca nos paramos a ver eso No, no En Lomas había uno peruano Bueno, peruano hay un montón por todos lados Había uno Ese me acuerdo porque estaba con la banderita, todo Sí Nunca dice que no sé si había De México también Hacen como los tacos De México hay un montón Pero una cosa es que haya uno mexicano Y otra cosa es que haya gente Atendiendo lo mexicano, colombiano Ah, claro Y bueno, ya investigaremos Sí, sí, sí Investigaremos Sí, sí, sí Así que bueno, hasta que hemos llegado Mañana sale video nuevo La próxima semana saldrá el siguiente de Alan Que creo que es Cartagena ¿Por qué sabés vos todo y yo no? Y porque Quincy estaba cargando y bajando los videitos Sos como Alan, él es el que edita los videitos Porque Javi es diseñador multimedial, chicos, ¿eh? No es cualquiera, ¿eh? Yo estoy acá sentada No es cualquiera Tiene todo ordenadito, todo perfectito Yo soy un desastre Mi mente es un desastre Chicos, miren la planillita Donde están todos los videos que van a salir Todo organizadito Todo organizadito Cuadernito Para no perder tiernos Y no le toques el cuadernito Porque se pudre Uy, mira Dani Ahí, ahí Yo ya te iba Ahí ya tiene que terminar el video, Dani Nos quedan 10 segundos Así que bueno, suscríbanse al canal Ativen la campanita Porque vamos para arriba Y nos vemos estos días con un video nuevo Chau, chau 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 Gracias por ver el video.